Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un placer saludarlos, como siempre. Vaya un saludo cordial para todas y todos allá donde se encuentren y donde estén. Es que siguen este canal. Tengo la información, lo más relevante al momento, como siempre, para ustedes. Oiga, pues Ricardo Monreal ni suda ni se abochorna. Sostuvo una reunión parlamentaria. ¿Qué es lo más importante de esa reunión? Bueno, la agenda legislativa. Tema natural en la Cámara de Senadores. Parece que nadie o muy pocos hicieron caso a lo que operó en la delegación Cuauhtémoc. Bueno, tampoco se pueden movimientos bruscos. Sigue firme en el Senado. Pero anunció con cuántos diputados federales se queda Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Aproximado a 280 de 500, ya con los plurinominales incluidos. Esto de acuerdo a la suma de resto mayor, resto menor, cuestiones técnicas de lo que sería la asignación de diputados plurinominales. Queda claro que tuvo que haber alguna negociación o ya se realizó con el Partido Verde. Ya ve cómo andaba este Manuel Velasco Coelho, pues el exgobernador de Chiapas. Que no, nosotros ahora nos vendemos caros. O sea, están incluidos en la alianza legislativa y que habría sido de una manera muy formal que los legisladores dijeron, vamos en la alianza y estamos en la coalición. Es decir, lo tiraron a León. O sea, lo hicieron a un lado a Manuel Velasco Coelho, pues con sus intenciones políticas. Y no es malo, no es malo porque al final de cuentas los diputados federales que van a ser plurinominales son por la alianza con Morena. Ellos sí entienden. Y el dirigente o el senador Manuel Velasco, pues él quería un pacto por México tipo 2.0, algo así como lo de Peña, le gusta la parafernalia del poder, pero los legisladores diputados federales del Partido Verde le dijeron a Manuel Velasco a un lado, déjanos trabajar con el presidente de México porque esa es la intención, hacer posibles los cambios en este país. Extraordinaria decisión de los diputados del Partido Verde, que muestran lealtad, igual que el Partido del Trabajo, muestran lealtad a un proyecto de gobierno incluyente a todas las clases sociales, que la clase media, que la... Esos ya son rollos, son rollos, son choros de diamant para tratar de distraer la atención. Entonces, Morena casi llegaría a los 300 diputados, que es mayoría calificada. Es extraordinario esto, no se lo puede perder. Vamos, vamos a la información, porque también se habla de impugnaciones, no se van a quedar callados. ¿Qué son las impugnaciones que tiene listo la oposición al movimiento Juntos Hacemos Historia? Vámonos a la información, aquí la tengo para ustedes. Mire usted, ah caray, qué bole, las impugnaciones, salgan, ahí está. Van 29 impugnaciones contra ganadores de 7 alcaldías en Ciudad de México. La mayoría son de Morena. Está impugnado la delegación Cuauhtémoc, está impugnado Xochimilco, la Gustavo Amadero, también donde ganó Margarita Zavala. Que así cambiaron de colores, perfecto. Esto es lo que pasó, esto es lo nuevo. Ok, pero las impugnaciones están en marcha. Hoy se reunió el grupo parlamentario de Morena, pues con Ricardo Monreal, yo no sé por qué asume que es el líder político del Poder Legislativo. Bueno, sí lo entiendo, Nacho Mier no tiene mucha fuerza en ese sentido. Tuvo esta reunión Ricardo Monreal y ahí dijo cuántos diputados van a ser de la alianza Juntos Hacemos Historia. Escuche usted qué se dijo en esta reunión, que fue hoy por la mañana. Es sustancial, inevitable, inevitable. Tenemos que revisar y comentar los resultados del proceso electoral en el que acabamos de participar. Antes que nada, quiero felicitar a los senadores y senadoras que fungieron como delegados en diversos estados, al igual que todos los senadores y senadoras que estuvieron apoyando en los estados de manera legal y de manera cuidadosa. Muchos de ustedes estuvieron haciendo trabajo en diversas demarcaciones, en diversos estados, y a todos les doy mi felicitación sincera. También tenemos que precisar que fueron 11 estados los que obtuvieron la mayoría de votos en este momento y hay que destacar que 5 serán gobernados por mujeres, logrando, según los últimos números, tenemos 199 diputaciones federales, casi 200, nuestros aliados, el Verde 42 y el PT 48, que en total nos darán 279 diputaciones federales, que es la mayoría, más de la mayoría absoluta, y que nos hace pensar que se refrendará y se cuidará que el presupuesto de Egresos de la Federación tenga lo que hemos defendido, las prioridades de la Cuarta Transformación y de nuestro movimiento. Por eso quisiera decirles que me da mucho gusto decirles a todos que los resultados para mí son importantes. Ellos argumentan, hoy leí, que obtuvieron todos en conjunto los partidos que han gobernado los últimos 100 años en México, 198 posiciones en total, 198. Pero, por ejemplo, un partido de izquierda no ganó ningún distrito y estuvo cercano a perder su registro, el PRI perdió 8 gobernaturas. Son decisiones que la gente finalmente afirmó. Pero, don senador, ¿cuál partido de izquierda decías? El único que había, casi perdió el registro. Bueno, todavía hay, pero el PRD no logró, no ganó un solo distrito. Pero en Movimiento Ciudadano, eso lo vamos a ver ahorita con mayor calma. Hay un documento también que les preparé y que lo preparó el equipo del Río Virgen, que se llama Proceso 2021, aquí está en mis manos, le voy a pedir que se los envíe, porque están los números, están las proyecciones y están lo que se dijo. Entonces, también hay elecciones por Estado. Este lo preparó Santos y su equipo. Son documentos de trabajo, este lo preparó Santos, que establece cada uno de los estados, el número, el resultado, los congresos, cuántos serán. Toda la información está aquí, en este documento, que también le pediré a Santos, se los esté enviando. Es decir, tenemos mucho material para analizar y por eso quisiera decirles que nos reunimos también, primero para la agenda legislativa, que es nuestra función y nuestro principal papel. Y ya se los comenté, es un documento muy interesante, el que ya tienen en sus manos con todos los pormenores. Y también nos reunimos para esta evaluación, que quizás sea uno de los episodios más relevantes de la historia democrática de nuestro país. No sólo por la magnitud del proceso electoral, sino incluso atendiendo los resultados, que son la muestra de que el sistema político está más vivo que nunca y que esté alcanzado un grado de madurez y confiabilidad que muchos mexicanos y mexicanas anhelamos durante largos años. Para poner en contexto, vale la pena recordar que el pasado 6 de junio la ciudadanía eligió a quienes ocuparán más de 20.000 cargos de carácter federal y también estatal y municipal en las 32 entidades federativas. En el plano federal fueron disputadas 500 curules o espacios en la Cámara de Diputados. A nivel local y municipal hubo procesos para competir en las 15 gobernaturas, 1.063 diputados locales, de 30 congresos locales, 16 alcaldías en la Ciudad de México, 1.923 presidencias municipales, 2.057 sindicaturas, 14.222 regidurías, 204 concejalías, además de diversos cargos auxiliares, en 22 presidencias de... Bueno, lo dejo ahí en pantalla, Ricardo Monreal, prácticamente deja de lado lo que habría declarado el senador Manuel Coelho, Manuel Velasco Coelho o Coelho, la juera Velasco, le llaman por ahí en Chiapas. Bueno, el análisis del grupo parlamentario en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la composición 279 espacios, 279 escaños en la Cámara de Diputados, no sólo forjan la mayoría absoluta, que se llama mayoría simple, 200, que sería el 50 más 1, que permite el manejo del presupuesto, aprobar o modificar el presupuesto de egresos de la Federación. Es el documento que establece el gasto que hace el gobierno federal y lo que proyecta en programas de asistencia social. A eso se oponía Claudio X. González y su grupo de la derecha. Ricardo Monreal se reunió, pues, y deja claro que 279 le faltarían 21 para completar la mayoría calificada, esto en el caso de reformas constitucionales. Para las reformas constitucionales, obviamente, se requiere una mayoría calificada y eso sería obtener algo así como 300 votos, superar los 300 votos de 500. Eso se llama mayoría calificada. Y bueno, se queda el Partido Verde con la intención de buscar nuevos horizontes. Tuvo que haber diálogo, tuvo que haber jalón de orejas y quitarse de cosas, porque la mayoría de sus diputados que llegan al Congreso de la Unión vía la Cámara de Diputados fueron logrados no por ellos mismos, sino por Morena, por la coalición Juntos Hacemos Historia. Se quedaron con las ganas de lograr algo mejor, pues seguramente querían espacios políticos. Eso es lo que buscaba Manuel Velasco Coelho. Manuel Velasco es un tipo pragmático, trae un problema de fondo allá en Chiapas, donde gobernó. No es un personaje bien visto, pero las diputaciones, y eso sí queda claro, tuvo que haber un diálogo para silenciar las aspiraciones políticas de Manuel Velasco y su grupo porque no es correcto apropiarse de candidaturas que ganó a través de Morena. Este trabajo de la Comisión Legislativa, diputados, senadoras y senadores, pone de manifiesto que no hay tal desbandada del Partido Verde, aunque así lo hubiera deseado Manuel Velasco, que fue, en unos días fue, el ídolo de la derecha. No, se va a venir con el PRI, con el PAN, con el PRD. El Partido Verde, históricamente, ha seguido el rumbo de quienes están en el poder, y quien está en el poder, en estos momentos, es la cuarta transformación. Más aún, la fricción surgió, precisamente, por la situación de Manuel Velasco con los diputados y diputadas electas del Partido Verde. Como Partido Verde, solo ganaron una diputación. Como coalición, les tocan más, pero fue por la coalición, no fue por los votos obtenidos, y eso debe quedar muy claro. Andaba muy acelerado, muy alzadito, bajón, y bueno, Monreal el responsable de dar el número de diputaciones que tendrá la coalición, juntos hacemos historia. ¿Queda claro que no ganaron nada? ¿Ahora sí ya les quedó claro? Bueno, para que no haya, con que no, es que el INE nos va a dar más, no, no les puede dar más. Así está conformada, así quedará conformada la Cámara de Diputados. 279 diputaciones para Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Están informadas, informados los demás, los demás son para el resto, la oposición moralmente derrotada. Informadas, informados, amigos, amigas y amigos, yo los veo más tarde, ¿sale? Órale pues, nos vemos.